Buenos días a cada uno de ustedes. Querida directora, licenciada Suena Rodríguez Ávila, encima de los docentes, padres de familia, compañeros, padrinos e invitados. Para mí es un honor dirigirles estas palabras en un momento tan especial, en el que reconocemos que no solo nos une el acompañamiento de nuestros padres, el reír con nuestros docentes, la sabiduría de los libros, el acompañamiento de nuestros amigos, sino también la constancia y el esfuerzo diario de abrazar ese legado, de cumplir una meta, avanzar un petaño. En nombre de mis compañeros que hoy terminamos la primaria, quiero expresar mi infinito agradecimiento. Primero a Dios, a este ser supremo por el don de la vida, a nuestras queridas maestras, gracias por esa llamada atención, por tomar tiempo en su hora de clases para charlar cuando nos vive mal, por preocuparse cuando nos venían retraídos, por enseñar y transmitir sus conocimientos. En sí, y yo, gracias por los buenos y malos momentos compartidos, porque en esos momentos aprendimos que los que maestras supieron convertirse en amigas. ¿Cómo no hacer extensivos nuestros agradecimientos a esos seres que nos dieron la vida? ¿Eso sería que nos choran día de día, para mí? ayúdela es duro ¿verdad? hasta para ustedes mismos dejar la escuela ellos son nuestros padres a ustedes padres queridos me dedican a este triunfo porque ustedes me enseñaron a decir con virtud las palabras quiero y puedo producirla con firmeza y decisión a ustedes compañeros compañeras, amigos cómplices hoy se culmina lo que hace 7 años empezó este día quedará sellado con un abrazo y muchas lágrimas tantos días de juegos de exámenes de bromas, de leyes y temores de risos y llantos de esfuerzos, regalos y nervios ¡Gracias! 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 Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! Para ella es un dolor ingrante que deja la institución para ella durante toda esta etapa escolar con su maestra y con sus compañeros para ella es duro dejar esto ley de parte del personal docente te deseamos lo mejor sé que eres una buena estudiante vas a llegar a la meta y más allá Dios te bendiga gracias Lémi muchas gracias continuamos